Se habla de que tres conceptos fundamentales definen a la nube, la prestación de un servicio como utilidad, la participación de varias personas que comparten el mismo recurso informático a través de la virtualización y tres, el acceso a los servicios a través de redes. Veamos lo que nos ha preparado Christian Peñalosa, nuestro agente virtual. Toda la información está almacenada en la nube. ¿Has escuchado esta frase? La nube es un término utilizado para describir las redes de servidores remotos donde miles de personas pueden guardar su información como documentos, fotos, videos o archivos de música. Por ejemplo, Dropbox, Google Drive o iCloud de Apple se han vuelto tan populares porque les permite a los usuarios almacenar su información y acceder a ella desde cualquier computadora, celular o tablet. De esta forma, si perdemos alguno de nuestros dispositivos, nuestra información aún puede estar a salvo porque está resguardada en centros de datos con diversas medidas de seguridad. Pero aparte del almacenamiento de todos estos datos, las redes de servidores también tienen la capacidad de procesar y analizar la información utilizando procesadores de alta velocidad. Y el beneficio no es solo para las personas, sino también para las empresas. Compañías como Google, Microsoft o Amazon ofrecen servicios de cómputo en la nube que empresas más chicas como startups pueden utilizar para optimizar sus operaciones y ofrecer sus servicios sin tener que comprar todos estos servidores que necesitarían si no tuvieran acceso al cómputo en la nube. Hoy en día ya es posible crear una empresa que ofrezca servicios digitales o tener tu propia tienda en línea sin tener una tienda física o una oficina. Todo lo puedes hacer desde la comunidad de tu casa. Como ves, el cómputo en la nube ofrece muchos beneficios que nos permiten como sociedad disfrutar de muchos servicios en esta era digital.